La hermana de la Bíblica 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 ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Cómo lo hiciste? ¿Socretos? La hermana de la Bíblica Además, este tipo es un pesado La hermana de la Bíblica 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 Música ¿Por qué más me ayudas acá? Ay, porque aquí está mi mayor sueño ¿Cuál sueño? El de poder cantar y bailar aquí en este estadio, lleno de gente ¿Vos? ¿Cantar y bailar? Sí, porque me gustaría cantar, bailar ¿Por qué no? ¡Ah! 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 Hey viejo, ¿dónde estuviste ayer? O sea que todas las tardes estuvimos buscándose Estuve dando vueltas por el centro Solo Miren, allí va la bíblica matemática Di, ¿cómo es lo que no se da cuenta que esos anteojos les quedan horribles? Creo que vino hacia nosotros Hola chicos ¿Qué se cree? Estás por venir a saludarnos Ayrton, hoy el clima está perfecto Podremos ir a ver el aterrecer juntos Sigue soñando Estas chicas están alucinando Cámbiate tus anteojos que están horribles Música 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 Música